Hola, hola, Arion, te doy la bienvenida a la sesión de hoy. Hoy te traigo una práctica en la que vamos a trabajar para que no pierdas la forma yogui durante este verano. La idea es que esta práctica la puedes hacer donde quieras. Puedes llevártela a la playa, puedes llevártela a la montaña, puedas hacerla tranquilamente en casa, pero que no pierdas esa rutina y esa forma física tanto a nivel de flexibilidad como a nivel de fortaleza del cuerpo. Si no me conoces, soy Jess de JessValde.com y te invito a que me sigas en mi canal de Instagram porque ahí siempre publico muchos contenidos. Es una forma más cercana de que podamos interactuar y en mi bio siempre podrás encontrar algún regalo. Así que prepara tu colchoneta porque estamos a punto de comenzar. Nos vemos ahora mismo. Y vamos a comenzar hoy de pie, así que si estás en un entorno natural es un momento ideal para conectar con tus pies, pues con la arena de la playa o con el bosque en el sitio donde estés. Por lo tanto, puedes salirte fuera de la colchoneta y hacer ese punto de contacto fuera o sencillamente quedarte de pie y vamos a expandir completamente los deditos de los pies. Vamos a rotar los hombros hacia detrás, palmas de las manos quedan hacia adelante. Cerramos los ojos y vamos a establecer ese punto de conexión. Respiramos por la nariz. La inhalación es larga, la exhalación es larga. Inhalas y exhalas por la nariz y poco a poco vas sintiendo como con esta respiración se va calmando tu mente y te centras en la sensación de tus pies con el suelo. Mientras sigues respirando por la nariz prestas atención a la sensación de tus pies con el suelo. Inhalas mientras cuentas cuatro, exhalas mientras cuentas seis, respirando profundamente, bajando la respiración desde el abdomen. Super. Y ahora colocas las manos sin abrir los ojos, palma con palma en el centro del pecho en postura de oración y tómate un instante para agradecer algo que haya pasado en el día de hoy o en el día de ayer si es que es muy temprano por la mañana o simplemente agradecer el hecho de este despertar. Inhalas profundo. Exhalas profundo. Inhalas para cantar un OM. OM OM Respira normal. Súper bien. Abrimos los ojos. Súper bien. Abrimos los ojos. Relajamos las manos y separamos un poquito los pies. Los dejamos con las puntitas abiertas. Volteamos los hombros hacia detrás y desde aquí bajamos mentón al pecho y hacemos semicírculos solo por delante. Movilizamos el cuello. Palmas de las manos miran hacia el frente. Muy bien. A un lado y al otro. Paramos al centro y nadamos. Miramos al frente. Fantástico. Desde aquí separamos las manos. Las levantamos. A la exhalación. Entrelazamos las manos por detrás de la espalda. Abrimos el pecho y miramos hacia el cielo. Desde aquí flexionamos las rodillas y bajamos el abdomen hacia los muslos y dejamos colgando en la cabeza y dejamos que cuelgue los brazos sin forzar de momento. Sin forzar. Miramos hacia el frente. Las manitas se quedan pegadas a las nalgas. Alargamos brazos hacia arriba. Inhalas. Terminas de subir. Y bajamos las manos por el centro. Perfecto. Desde aquí vamos a movilizar los hombros. Le damos un poquito de flow. Dejamos que las rodillas también se flexionen. Bien. Hacia atrás. Y hacia adelante. Muy bien. Última vez. Rotamos hombros hacia detrás. Palmas de las manos miran hacia adelante. Y ahora pondremos en equilibrio sobre pierna derecha. Llevamos pierna izquierda hacia adelante. Palmas de las manos miran hacia adelante. Sostenemos en equilibrio y volteamos los tobillos hacia adentro. Y giramos ahora hacia afuera. Equilibrio. Perfecto. Volvemos al punto base. Cambiamos el balance hacia el otro lado. Y desde aquí sostenemos ahora con pierna izquierda pierna derecha hacia adelante. Y desde aquí movemos primero hacia adentro. Palmas de las manos hacia adelante. Respira por la nariz. No te olvides. Y hacia afuera. Fantástico. Volvemos a nuestra postura base. Súper bien. Los pies están separados a la anchura de la cadera. Los pies miran en paralelo hacia adelante. Y desde aquí flexionamos las rodillas. Abrimos los brazos en cruz mientras inhalamos. Y a la exhalación hacemos una torsión. Palmas de las manos hacia el cielo. La cadera mira hacia el frente. Inhalamos en el punto central. Exhalas. Hacia el otro lado. Caderas miran hacia el frente. Perfecto. Inhalamos en el punto central. Exhala. Bajamos las manos. Fantástico. Y desde aquí inhalaremos y alargamos brazos hacia el cielo. A la exhalación bajamos. Flexionamos, semiflexionamos las rodillas y tocamos con las manos en el suelo. A la inhalación alargamos la espalda, estiramos las piernas, enderezamos la columna. A la exhalación flexiona y relaja. Inhala. Subes. Exhala. Baja. Inhala. Estira piernas. Subes. Exhala. Baja. Inhala arriba. Exhala. Baja. Y te quedas aquí con las rodillas semiflexionadas. La cabeza relajada. Perfecto. Cruzamos los brazos por encima de la cabeza y balanceas el cuerpo. Puedes dejar las rodillas en semiflexión o estirarlas. Balanceamos en muñeca de trapo. Muy bien. Bajamos los brazos. Inhalamos hacia arriba. Exhala. Flexionamos las rodillas y nos quedamos en la postura de malasana. Nos quedamos en malasana. Buscamos punto de equilibrio aquí. Respiras por la nariz. Perfecto. Y desde aquí colocamos las manos en el suelo y nos colocaremos en cuatro patas. Vamos a movilizar la columna. Movilizamos primero desde la zona del coxis. Las manitas están justamente debajo de los hombros. Y desde aquí comenzamos arqueando primero la parte del coxis mientras inhalamos y va arrastrando vértebra a vértebra finalmente. Miras hacia el frente y cuando exhalas metemos coxis hacia adentro. Vértebra a vértebra el ombligo hacia la espalda y finalmente bajas la cabeza y empujas con las manos en el suelo. Siente cómo se separan las escápulas. Inhala, arqueas. Exhala hacia adentro. Inhala, arqueas. Exhala hacia adentro. Inhala, arqueas. Desde aquí apuntalas los deditos de los pies mientras miras hacia el frente y a la exhalación vamos al perro cara abajo con las rodillas semiflexionadas. Empujamos el abdomen hacia los muslos y desde aquí ponemos foco en que las manos estén bien apoyadas completamente y alternamos una pierna a la otra pedaleas. Respiras. Muy bien. Dejamos de pedalear. Ahí observa tu cuerpo si necesitas un poquito de semiflexión todavía. Ya la siguiente exhalación vamos con rodillas al suelo y nos quedamos con la espalda completamente plana. Dejamos los pies apuntalados y desde aquí vamos a elevar pierna derecha y nivelamos. Pierna derecha está alineada con la espalda con las cervicales por lo tanto la mirada va hacia la colchoneta el abdomen está controlado y desde aquí a la exhalación llevamos rodilla nariz y metemos el ombligo hacia adentro inhalamos ahora hacia arriba mira hacia adelante exhala ombligo hacia adentro inhalas tres exhala cuatro exhala cinco exhala y te quedas aquí apretando bien con las manos en el suelo sostienes desde el abdomen inhalamos inhalamos exhalamos sostenemos y desde aquí vamos a buscar punto de equilibrio y elevamos la mano contraria a la pierna que tenemos levantada podemos mirar hacia el frente o hacia la colchoneta respiras aquí cinco controla el abdomen en cuatro tres dos exhala baja rodilla al suelo separamos rodillas juntamos los deditos de los pies y bajamos en anahatasana las manos hacia adelante y bajamos el pecho y la barbilla o el pecho y la frente siente la apertura ahora de la parte alta de tu espalda la movilidad de los hombros siente el corazón en contacto con la tierra siente ese punto de conexión con la naturaleza perfecto y desde aquí colocamos las manos a los costados de la cara para ayudarnos a levantar volvemos a nuestra postura base los pies quedan apuntalados y elevamos ahora pierna izquierda pierna izquierda está alineada con la columna vertebral y las cervicales también están alineadas desde aquí a la exhalación llevamos rodilla a nariz uno y metes el abdomen hacia adentro inhala y ahora si miras hacia el frente y elevas pierna exhala dos arriba tres tres arriba cuatro arriba y cinco arriba y vamos hacia adentro y te quedas sostienes desde el abdomen punto central inhalamos exhalamos mantenemos y ahora levantamos pierna contraria a la mano contraria a la pierna que tenemos levantada y sostenemos aquí igual si antes has mirado hacia el frente miras hacia el frente si has mirado colchoneta miras hacia la colchoneta controla el abdomen cuatro tres dos y uno bajamos mano al suelo pierna al suelo separamos de nuevo las rodillas juntamos los deditos de los pies y bajamos de nuevo en anahatasana pecho y barbilla hacia el suelo muy bien desde aquí fluimos hacia adelante apoyamos el peso en los codos estiramos las piernas y nos quedaremos en la postura de la esfinge mirada hacia el frente exhalamos frente hacia el suelo abrimos los brazos en cruz palmas de las manos miran hacia el suelo y vamos a levantar la pierna izquierda hacia arriba muy bien a la exhalación vamos a hacer una torsión y llevamos la pierna izquierda hacia el lado derecho y vamos dejando caer nuestro peso fíjate que estamos trabajando apertura de hombra apertura de pecho y te relajas aquí por un instante mantén esa torsión y vamos a hacer una torsión y vamos a hacer una torsión exhalamos vamos al centro y dejamos la pierna levantada respira siente tu respiración ahora que tienes frente al suelo probablemente la escuches de manera más intensa cuatro exhala bajas cinco inhala subimos la otra sostienes aquí por un instante a la siguiente exhalación rotamos igual que antes apertura de pecho te relajas aquí muy bien vamos al punto central dejamos elevada la pierna exhala bajas fantástico desde aquí colocamos las piernas en mariposa juntamos las plantitas de los pies es posible que se te suban las caderas o que te suban los pies no pasa nada trabaja sobre todo en esta sensación o enfoca tu atención en la sensación de las caderas en la apertura y puedes colocar las manos y te resulta más confortable debajo de la frente respiras a la exhalación estiramos ambas piernas manos a los costados de la cabeza o del pecho perdón y vamos con el peso hacia atrás en la postura del niño con las manitas colocadas a los costados de los pies ya la inhalación subimos poco a poco vértebra vértebra hasta que finalmente nos quedamos en la postura del héroe abres el pecho cierras ojos manos encima de los muslos perfecto elevamos un poquito a la exhalación bajamos hacia uno de los costados como si fuéramos una sirenita colocamos si estamos sobre el lado izquierdo sobre la nalga izquierda colocamos mano izquierda al suelo y desde aquí alargamos mano derecha sientes el estiramiento del costado perfecto la mano que tenemos arriba mano derecha arriba inhala y a la exhalación la llevamos por detrás de la espalda y miramos por encima del hombro derecho vamos al centro nos ayudamos con las manitas si es necesario volvemos a nuestra postura central del héroe observas y a la inhalación elevamos a la exhalación caemos hacia el otro lado apoyamos la mano derecha en el suelo y desde aquí colocaremos mano izquierda por arriba sientes el alargamiento del costado inhalas arriba brazo exhalas mano por detrás de la espalda y miras por encima del hombro izquierdo fantástico vamos al punto central volvemos a nuestra postura del héroe manos al suelo cuatro patas apuntalamos los deditos de los pies subimos al perro cara abajo sientes como se abre tu espalda sientes como tu abdomen se va pegando hacia los muslos y desde aquí miras hacia el frente pegas un saltito o hacemos paso a paso alargamos en ardha jastasana y a la exhalación flexionamos y sujetamos los deditos gordos de los pies nos quedamos en mariposa abres el pecho alargas de cintura para arriba y empujas suavemente las rodillas hacia el suelo sin apretar fantástico abrimos una de las piernas dejamos el otro talón pegadito al costado deditos de los pies miran hacia el cielo la pierna está activa nuestro cuerpo mira hacia adelante a la inhalación elevamos brazos arriba mirada hacia el cielo y a la exhalación bajamos hacia el costado pierna activa arriba inhalamos y a la exhalación flexionamos la pierna que tenemos estirada y la cruzamos por encima de la otra a la inhalación brazos hacia arriba y a la exhalación apuntamos el codo a la parte exterior de la rodilla y hacemos una torsión y inhalamos hacia el frente exhalamos estiramos ambas piernas y bajamos brazos dan dasana piernas activas perfecto perfecto volvemos a flexionar ambas rodillas volvemos a sujetar los deditos de los pies alargas la columna de cintura para arriba empuja sutilmente las rodillas a la exhalación estiramos ahora la otra pierna inhalamos arriba brazos pierna activa recuerda exhala vamos hacia el costado arriba inhala exhalamos bajamos y cruzamos cerramos la pierna y la cruzamos por encima de la otra inhalamos brazos arriba exhala torsión inhalamos arriba brazos exhalamos extendemos ambas piernas volvemos de nuevo a nuestra postura base de dan dasana y ahora la inhalación elevas brazos ya la exhalación inclinamos cuerpo hacia adelante desde la cadera alargas la columna y te quedas aquí con cada exhalación vamos notando como el cuerpo va cediendo cada vez un poquito más no hace falta bajar mucho lo importante es que sintamos desde la articulación de la cadera ¿de acuerdo? desde aquí flexionamos no dejamos caer la columna redonda sino que flexionamos desde la cadera las cervicales están alineadas con la espalda y sientes con cada exhalación que va bajando va bajando va cediendo el cuerpo perfecto arriba inhala ya la exhalación vamos bajando vértebra vértebra poco a poco y nos quedaremos sosteniendo aquí 5 4 3 2 exhala bajas completamente y te quedas tumbada boca arriba relajada y ahora flexionas rodillas para colocar los pies en el suelo y vamos a ir a la postura de la vela entonces vamos a extender las dos piernas hacia el cielo si no puedes completamente levantar el cuerpo te puedes quedar sencillamente en la postura de media vela digamos aquí vale y si puedes llegar a vela completa fantástico siempre y cuando no tengamos ningún problema de cervicales asegúrate de acolchar bien esta zona desde aquí nos preparamos y vamos con las piernas hacia arriba buscamos la vertical colocamos las manos en la parte alta de los riñones perdón en la parte baja de los riñones parte alta de las nalgas juntamos los coditos y buscamos esa vertical buscamos que los pies estén hacia el cielo las piernas están activas no mires a la cámara no mires a la pantalla a la exhalación bajamos sigue las instrucciones de mi voz sigue la espalda exactamente la misma postura y desde la cadera con las piernas estiradas vas bajando los pies hacia detrás de la cabeza no me mires solo guía de por mi voz y si no podemos llegar hacia el suelo nos quedamos con los pies separados a unos centímetros no pasa nada ¿vale? la prioridad es que la espalda esté lo más estirada y lo más recta posible y llegamos a la postura del agrado tu postura del agrado muy bien flexionamos las rodillas de manera que quedan cerquita de la frente y vamos a deshacer la postura colocando las manos en el suelo y rodando suavemente apoyando vértebra vértebra en el suelo hasta que finalmente se apoya el coxis y por último los pies desde aquí colocamos las manos bajo las nalgas y vamos a proyectar el pecho hacia arriba el peso va a quedar distribuido entre las manos y los codos proyectas pecho hacia arriba y nos quedamos en una adaptación de la postura del pez a la exhalación sin levantar la cabeza vas deslizando hasta quedarte completamente apoyada en el suelo y desde aquí directamente te puedes tumbar para tu shavasana las palmas de las manos quedan hacia arriba las piernas quedan separadas del cuerpo separadas de la línea media del cuerpo y vamos a comenzar a hacer un recorrido de pies a cabeza observando cada parte del cuerpo comenzamos por los deditos de los pies los empeines las pantorrillas rodillas observas tus muslos tus caderas nalgas observas tu espalda cada vértebra cada músculo cada célula de tu cuerpo se relaja al paso de tu conciencia los homóplatos también están relajados y la parte delantera también de tu cuerpo tu abdomen desde la parte más baja los órganos internos el diafragma el pecho ahora llevas tu conciencia a las manos a tus deditos tus palmas dorso muñecas antebrazos codos brazos brazos y hombros ahora llegas a tu cuello y asegúrate de que está libre de tensiones recorres tu cráneo tu cuero cabelludo tu frente tus ojos están cerrados y suaves tus pómulos tu barbilla tu boca y tu lengua todo tu cuerpo completamente relajado completamente relajado y ahora solo centra tu atención en el paso del aire por tu nariz solamente eso que se me ha te espantando en el paso tu nariz lo tendría con este que se me ha tú que se me ha Respira. Respira. Solo importa tu respiración. Respira. Es natural, fluida, sin regularla. Solamente observas ese paso del aire por tu nariz sin modificar nada de la respiración. Mientras todo tu cuerpo sigue relajado. Respira. 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 Para despertar, sigues con los ojos cerrados y comienzas a mover las manos lentamente, saboreando esa sensación. Mueves los deditos también de los pies, perfecto, dejas que tu cuerpo se vaya expresando, se vaya moviendo cada vez más, pero con movimientos muy muy lentos y siente lo que te pide tu cuerpo, tal vez te pide estirar, tal vez te pide movilizar. Sigue aún con los ojos cerrados y en este instante solamente es para sentir. Con los ojos aún cerrados te colocas de costado tumbado, tumbada. Te quedas aquí por un instante y ahora si puedes abrir los ojos y desde aquí vas subiendo poco a poco para colocarte sentada, sentado en postura de meditación con las piernas cruzadas. Postura cómoda, manos encima de las rodillas. Respira por la nariz. Y vamos a cerrar la sesión de hoy cantando tres shanties, deseando paz. Para ello colocaremos las manos al pecho palma con palma. En postura de oración y nos preparamos para cantar. Inhalas profundo, exhalas, inhalamos para cantar. Shanti, 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 ari om, ari om tatsat. Espero que te haya gustado esta sesión, espero tus comentarios, peticiones a ti. Y ya sabes que me puedes seguir en mi canal de Instagram, te invito de nuevo. Jez Valde Natur, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.